Me mataron de la sierra y todo Dios arrejó Y santo a cada artiquiera, no puedo ser pagador Y al que me dio mucha vela, no el suelo se me quedó Y al que me dio mucha vela, no el suelo se me quedó Porque fui solo yo Y santo frente a la noche, bailando un sol a la fe Y al que no me dio esa noche, me quedan perdida aquí Un gran revolucionario, moviendo el ton de espalón Me siento como el caballo, no voy a hacer eso muy caro Lo quiero para mi caballo, mi hermano Joaquín Amarillo Un gran revolucionario, estimó mi caballo No hubo ningún comentario, no me pareció como rayos El gran divisionario, de tu el lado de mi papá Te había un buen problema de, a lo que no va a conquistar Hablo en cilio del entero, mi moda con el de febrisa Y la morta y el licheno, una de las cosas de mi vida Había un sostenido de la tierra, un sostenido de un tesoro Un sonido de un pescado, un hijo de esos espino y oro Apaches son puas, pero Un puas con pezunias A aprovechar con la presencia De toda nuestra gente maravillosa Que está con nosotros Vamos a continuar, vamos a continuar Por acá vamos a seguir preparando los temas Vamos a seguir encalando Otro reglito, compadre, para ver Bueno, para ver si la familia ya está lista A formar el ambiente, a bailar A disfrutar los temas Arriba que cumple, compadre, vamos a encalarnos Por ahí, a ver ¿Cómo andamos de ambiente? La familia maravillosa que está presente, por supuesto Vamos a saludarle a mis amigos Que están repartiendo la cervecita Los fresquitos y fríos Bueno, pues, para que tengamos el saludo Y bueno, si nos regalan agüita Les agradeceremos bastante, compadre Está algo fuertecito Y nosotros Queremos hidratarnos, amigos Para, ¿verdad? Regalamos, Eva, arriba de Juelvia La familia bonita, vamos a regalar No hay que dejar solo la secada Hoy, en este día Vamos a tratar A ver Qué tan gracioso Que le voy a dar Obedrán A besar Vamos a sacar A los tres Vamos a la rica Vamos a bailar Y vamos a besar Bien, tenemos el tema seleccionado Soy amelito Es Así Amelito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!